Se pone el color de la superficie hermano, eso cuando era pequeño, hasta el día de hoy me vuelve loco weón, es una locura, es una locura, me encanta La superficie que él se ponga, se pone el octocamo que él traje, que es como, que tiene como ADN de pulpo Me encanta loco, me encanta, y los jugadores no te ven, o sea, tú estás camuflado acá y tú te ves Pero los jugadores no te ven, pues weón, tú en este momento eres invisible Y en el Metal Gear Solid existe lo que es el CQC, el CQC, que es como un cuerpo-cuerpo, pelea cuerpo-cuerpo que enseñan ahí Y uno los puede dejar durmiendo, les puede quitar las placas Sí, la historia es muy hermano, enredada, llena de clones Es una locura weón, pero, pero te queda un juegazo, clavo del meta de, voy a seguir perdiendo si no cambio cosas, hermano, no me interesa No me interesa Hay un lag hermano, que se lo encargo 206 de ping hermano 206 de ping Vamos a perder todo el día por esta caga No, los golpes salen 10 horas después, 10 horas después, hermano 10 horas después, hermano Ok Tienes una fracción de mi poder Round 2 Fight Talk Muy lento, muy débil, muy fácil Así que cuando me den un poco de espacio, claro, puedo hacer todos los setups Aún falta uno, sí No, lo estoy confirmando, weón Doble Sarina, qué innovador, qué innovador No, bueno, estoy confirmando Ya estoy fatigado desde el otro stream Debería estar confirmando mucho más, hermano ¿Le daré el round? No, no se lo doy Confiamos, confiamos en mí, confiamos en mí Confío en mí que gano esta Ahora hacer wake up Boom ¡Piensan! ¡Piensan! ¡Sarina! 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 ¡Mira ese combo, hermano! ¿Qué va, Sofía, no? ¿Me intentamos hacer! ¡Acapa! ¡Merузas! ¡Sería, ¡quería! ¡Hacer armadura, pues! Ok Ok, ok maravilla ¿Crees que esto es un juego? Final round, fight. Muy buena, muy buena Black, muy buena Black. Sarina doble, pero se va a quedar sin nada. Nada, esta la perdimos ya. No, 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 no. Puta como eligió Sarina justo, me salió mal el input, hermano. Iba a avanzar y me salió golpe triangular. Por la mierda, por la mierda, hermano. Vamos a ver. Estoy empezando a enojar con esta hueona. Empezando a enojar ya. Ya para, basura. Empezando a putecer ya con los tryhards de mierda. Vuelta a la esquina. Empezando a enojarme. Empezando a enojarme. Primero de la fuerza. Ejecidio. Doble salina Cómo odio cuando hacen doble salina, ¿no? Payasa No, no, no Es que cancelar qué Cancelar qué, a ver Mierda Están emputeciendo ya estos bastardos Si no soy tan bueno, weón Pero ustedes saben que tengo mis momentos pro y mis momentos mancos A veces, yo cuando me enojo un poco, weón Como que tengo que sacar todo, hermano Es que hay que transpiar en la KL Hay que transpiar en la KL Lamentablemente así están todos, todos tratan de subir, weón Pero el problema es que ¿Qué pasa si uno llega a ranking 1? Ya, ponte Uno llega a ranking 1 en la KL, hermano Y te ven que ocupaste Johnny Cage Kano No, Raiden Kano ¿Qué mérito tiene? Weón, yo veo número 1 un cuanchi Me hago caca, loco O sea, a mí me toca ese cuanchi Yo me hago caca Pero es un asco, weón Se siente tan mal, weón Que yo, yo no puedo, no puedo Se los juro, chicos Me importa, no me importa perder Y perder, y perder, y perder Pero se siente muy mal ganar así Y se los digo Porque yo ocupé a todos los personajes ¿Por qué? ¡Chato, baer, weón! ¡Porque yo soy un p***, Raiko! Ah, Raiko ¡Ya para, mierda! ¡Bien, basta, equilibrio! Ahora, esa mierda es Splash Ahora, esa mierda es Splash ¿Cómo se lo regalan así, ah? ¡Para! ¡Para, mierda! ¡Para, payaso! ¿Está cuando pegando con su Stagger? ¡Ese personaje tiene todo! Así que te voy a hacer mi... ¡Wake up! ¡Ah, ya todos se la saben la c*** ¡Ya todos se la saben la c***! ¡Ah! ¡Qué cantidad de payaso en esta c***a! ¡Ah, que se cagan, ah! ¡Que se cagan! ¡Qué c***a de este weón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué rico, hijo de p***! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Uh! Vamos trabajando en tu cara Una nueva cara, ¿no? Vamos trabajando en tu flawless Que se llama nueva cara Mira Mira ¡Mira, mira, mira! ¡Ajá! 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 ¡Ah! 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 ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Eso bajo! ¿Qué? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ven pa'cá Ven pa'cá Muy buena ¡La c***a de madre! ¡Aquí en el moho, diablo! ¡Aquí en el moho, diablo! ¡Aquí en el moho! ¡Aaah! ¡C***a! ¡No! ¡Sul de acá! ¡Con la mierda! Concha de madera, ahora sí Manal, lo peor de mí esta noche Manal, lo peor de mí esta noche, culiao Rápido, rápido, que te dé una paliza Ahora sí que te va, ahora sí que te va a tratar el patada AHHHHHHHHHHHHH MIRAAAA Tu también se te hace justo? No me hice cuenta, ¿esta caga es justa o no? ¿Cuándo es tu payaso? Vamos a agarrarlo un poquito, va a ser un pedajito de cara Muy buena, muy buena payaso, te felicito El tercer ojo, hijo de p*** ¿Te gustó esa mierda? ¿Qué? ¡No! 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 ¿Pasó? ¿Pasó mierda? Que ya no se puede ganar sin el modo diablo, culiao Es que, ¿se dan cuenta chicos que ya no se puede ganar sin el modo diablo? Si no fuera por esta, escucha, si no fuera por esta wea ¡No ganamos! ¡Suscríbete al canal!